Música Pues con permiso de todas las religiones Empezamos esta canción Música 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 Explosiones en el cielo Música 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 Gracias Pock Música Música ¡Imoso no puedo respirar, me desmamento! Música Música Y te vas a transportar ¿Cuánta gente de aquí tiene más de 30 años? Y menos, pues esto va para los que menos Vamos a cantar la canción que tiene más años que nosotros Y menos, pues esto va para los que menos